Franmas TV, Alcorcón, Madrid Alcorcón, Madrid Alcorcón, Madrid En principio le hemos tenido que dar la vuelta porque el aire se ha girado Entonces nosotros lo que hacemos es siempre en dirección contra del aire Para que el mismo aire que viene nos ayude a hincharle Y el ventilador utilizamos de auxiliar Entonces si el aire no cambia pues le hincharemos de aire frío Y seguidamente procederemos a calentarlo Al calentarlo el aire caliente pesará menos el frío Y entonces el globo irá para arriba Entonces de momento eso es en el proceso en el que estamos Gracias 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 Bueno, el globo lo tenemos hinchado Ahora lo que tenemos que hacer es desprender la tapa de arriba Porque va con velcros Entonces si el globo estaría totalmente en presión Ya sería imposible de abrir la campana para poder bajar Entonces lo abrimos así para que despegue de los velcros Entonces lo abrimos así para no bajar Entonces lo abrimos así para despegue de los velcros Y ya sea andar de la cima Y ya sea estaré así para despegue de alimento Bueno chicos, espero les haya gustado este video del globo aerostático La verdad que está muy bueno Explicaron muchas cosas de cómo es este globo Todo de cuatro vientos, explicándolo por megáfono La verdad muy entretenido Y espero les haya gustado este material exclusivo En Alcorcón Y bueno, será hasta la próxima Pueden seguir en arroba soy Franmas Chau